Bueno, a día de la pantalla, a día del comienzo de clases y la oportunidad de inaugurar la escuela número 5 en Villa General Sabio. Sí, la verdad que muy contentos, tal vez no inaugurarla formalmente porque el edificio todavía necesita de unos 20 días más para terminar lo que son los detalles, pero el día lunes si comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires va a estar funcionando en este edificio la escuela secundaria número 5 y la verdad que nosotros muy, pero muy contentos, ¿no? Porque en menos de 5 meses, algo que el año pasado ni siquiera un sueño era porque parecía que era imposible que realmente este edificio se pudiese hacer y la verdad que nosotros orgullosos en esto que uno puede decir a ciencia cierta que es un acontecimiento histórico para el municipio nunca antes en la historia, por lo menos lo que yo recuerde el municipio se había involucrado con recursos propios en la construcción de un edificio educativo que por otra parte no es de responsabilidad del municipio es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, proveer la infraestructura bueno, pero nosotros desde hace ya muchos años nos hemos involucrado en educación a pesar de no tener ni un solo docente, ni una sola escuela, ni un solo alumno a cargo porque entendemos que la educación es la verdadera polea de transmisión del futuro, de la manera de construir el futuro, aumentar el capital social de una comunidad y la educación en eso es fundamental ha sido un esfuerzo importante, un esfuerzo económico, casi 3 millones de pesos demandó la construcción de este edificio y nos han acompañado, justo reconocerlo, otros actores, instituciones, empresas que nos han aportado materiales, que han donado el mobiliario para que funcione esta escuela que al ser una escuela nueva porque funcionaba conjuntamente con la escuela primaria número 4 con las dificultades que representa que convivan una escuela primaria con una secundaria bueno, es un sueño cumplido el año pasado ni siquiera eso era y hablando con gente grande de la localidad qué salto que ha dado Villa General Sabio en materia de educación secundaria hace 15 años atrás era imposible que un chico de Villa General Sabio pudiese estudiar o cursar sus estudios secundarios en la localidad tenía que trasladarse a Ramallo, Villa Ramallo con todas las dificultades que eso implica en materia de transporte, de horarios después el sueño de algunos, digamos que es justo reconocerlo Aldo Fleitas cuando era delegado municipal Estela Ferretti que era la directora de la escuela media 2 esta escuela comenzó funcionando como un anexo de la escuela media 2 después se constituyó como escuela funcionaba conjuntamente con la escuela 4 bueno, y ahora estamos dando el paso definitivo el de que tenga su propia casa su propio lugar donde arraigarse donde desarrollarse es una escuela amplia casi 900 metros cuadrados que va a permitir albergar no sólo la totalidad de la matrícula que hoy tiene la escuela secundaria número 5 que son casi 200 alumnos sino también proyectado futuro por lo menos uno estima que por 10, 15 años no van a hacer falta nuevas ampliaciones porque la comodidad del edificio permite funcionar en 2 o 3 turnos así que la verdad que orgullosos orgullosos de ser parte de un acontecimiento realmente histórico del cual nos sentimos orgullosos realmente Intendente, una marca registrada digamos de la gestión municipal de esta gestión municipal es el interés por la educación porque no nos hacen un raconto de cómo comenzaron a llenar el terreno en principio se generó un fondo educativo a nivel municipal que fue algo también novedoso para la región sobre todo Sí, nosotros hace desde el año 2009 que venimos tomamos la decisión política de apostarle a la educación por más que no sea nuestra responsabilidad creamos un fondo municipal esta obra cabe aclararlo se financió con otro fondo que vino en el año 2013 producto de la ley de financiamiento educativo nacional que está destinado como su nombre lo indica educación, ciencia, tecnología, cultura y en lo que es el fondo nuestro hemos ido cambiando con el paso de los años algunas cosas de las originales permanecen, otras no en aquel momento financiábamos la residencia universitaria un sistema de becas para quienes estudian en la zona o tienen que estudiar fuera de Ramallo y necesitan alojamiento el proyecto emblemático que fue el Plan Pibes que fue sufriendo transformaciones pero que se cumplió primero recordemos con la entrega de netbook a todos los chicos y todas las docentes de las escuelas rurales después a los chicos del primer año de las escuelas primarias posteriormente lo reconvertimos y todas las escuelas primarias del partido hoy tienen cada una su aula digital la escuela la escuela de gestión privada en aquel momento de Peremillán también las dos escuelas de gestión privada en aquel momento la de Peremillán y la de Ramallo también tienen con lo cual en esos lugares se han ido consolidando pisos tecnológicos acorde a las necesidades que tiene la educación hoy lo más nuevo fue la incursión en el nivel inicial algo que es absolutamente novedoso prácticamente no hay experiencias en la Argentina hoy cada jardín de infantes del partido tiene su rincón digital donde los chicos desde edades muy tempranas se comienzan a familiarizar con la tecnología otros programas que hemos incursionado en los últimos tiempos de apoyo a la educación y a las familias que necesitan complemento de lo que hace el sistema educativo formal entonces hay programas de los cuales estamos muy contentos como es el mejor con vos con casi 300 chicos que reciben apoyo escolar en contraturno y articulan con el Previnic en el caso de los más chicos el caso de Jaque Mate un programa que promueve la enseñanza del ajedrez algo que realmente abre la puerta al razonamiento lógico y las ideas que van surgiendo con con el devenir de los tiempos yo digo no son las mismas cosas las que hacemos este año que las que hacíamos en el 2009 las cosas van cambiando y uno tiene que ir adaptándose a los tiempos para este año por ejemplo en materia de obras vamos a avanzar en la construcción del taller de actividades productivas de la escuela especial 502 en la presión del jardín 901 en llevarle el gas al SEC del barrio del Valle de Oro el paso del barrio va a quedar más cerca de poder tener este servicio tan importante y vamos a terminar el edificio del SEC 802 que lo comenzamos a fines del año pasado y que estimamos que para medida de este año ya va a estar terminado con edificio nuevo y vamos a poder devolverle al Obispado el edificio que hace muchísimos años nos está prestando para que funcione esa también importante institución educativa a la que concurren más de 200 chicos y bueno y lo demás tendrá que ver con lo que se vaya sucediendo si este año la provincia de Buenos Aires se hace cargo de la totalidad del transporte es probable que nosotros destinemos una partida de dinero a la reconstrucción de la escuela número 13 allí hubo dos licitaciones fallidas de la provincia de Buenos Aires con lo cual la escuela está en las mismas condiciones que antes hay un esfuerzo del consejo escolar y de algunas empresas para colocarle los techos pero si nosotros no tenemos que financiar el transporte vamos a financiar la terminación de la escuela número 13 en el caso de que la provincia no solucione el tema del transporte como hay más de 260 chicos involucrados en esa problemática en muchos casos dependen del sistema educativo para lo que es el servicio alimentario escolar seguramente vamos a destinar el dinero al transporte como una forma de priorizar y la reconstrucción de la escuela número 13 se irá haciendo un poco de a poco por decirlo de alguna manera así que contento de poder seguir invirtiendo por más que no sea una responsabilidad legal para nosotros invertir en educación es una responsabilidad moral porque los chicos son nuestros chicos por más que quien deba brindar el servicio sea la provincia que evidentemente ha desertado de sus obligaciones no han comenzado las clases no hace falta que yo explique por qué y lo vamos a seguir haciendo porque aparte de la responsabilidad moral y ética que significa apoyar todo lo que tiene que ver con educación esto forma parte de nuestro proyecto político nosotros queremos un proyecto político que tiene que ver con una sociedad inclusiva para que haya inclusión real de largo plazo tiene que haber dos cosas inversión que genere empleo y fundamentalmente educación para tener los recursos humanos que puedan aprovechar los procesos de crecimiento ese es el círculo virtuoso de la inclusión social de largo plazo y nosotros estamos orgullosos de poder colaborar en eso Intendente es sabido de su preocupación y su manifestación de extender de alguna manera el buen uso de lo que es el fondo educativo que ha girado a las municipalidades usted en varios encuentros ha tratado de exponer y de explicar cuál es el uso debido de estos fondos los fondos tienen un destino específico digamos tan marcado por la ley dice claramente educación ciencia tecnología cultura con todo lo amplio que eso es y con todo lo estrecho que también eso es invertir en edificios es invertir en educación invertir en tecnología es invertir en educación las cosas fundamentales que el sistema hoy requiere para poder funcionar sabido es que hay un proceso de deterioro creciente del sistema educativo en todos los aspectos no solo en materia de infraestructura de equipamiento sino también en términos de calidad educativa y nosotros creo que tenemos la obligación como ya lo dije moral de contribuir a tratar de recuperar la mística que la escuela pública tuvo en algún momento que fue un paradigma de la movilidad social ascendente de la Argentina y bueno y vamos a seguir haciéndolo estamos proponiendo algunas modificaciones en el fondo municipal de apoyo a la educación para generalizar un sistema de becas para quienes cursen estudios terciarios universitarios bajo el paradigma de la equidad para que todos los chicos que estudien fuera de Ramallo cobren una beca y agrupándose de a dos o de a tres puedan equilarse un departamento y financiarse conjuntamente con el esfuerzo de su familia y el propio traslado alojamiento para que cada vez más chicos de Ramallo tengan la posibilidad de seguir estudios terciarios y universitarios porque se trata de aumentar el capital social una manera de medir la evolución de una sociedad es ver cuantos estudiantes o graduados terciarios universitarios hay y el estado tiene que venir a colaborar el estado municipal a colaborar para eliminar las barreras económicas que muchas veces impiden que un chico que tiene buenos promedios vocación por estudiar que ha cursado la escuela secundaria correctamente muchas veces a la hora de seguir estudiando se queda en el camino porque su familia por sí sola no lo puede sostener bueno para eso estamos nosotros para tratar de ayudar porque ayudando a esos chicos bajo el paradigma de la equidad y la justicia también le estamos ayudando a la comunidad en su crecimiento de largo plazo y no 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 Gracias.